Bueno, ya tenemos a los Miola en el hotel, valorando las actividades y hechos un lío, porque no saben cuál elegir, todas son tan sugerentes, pero veamos, ¿qué es lo más importante del viaje de los Miola? Lo más importante es que tengan una buena experiencia, ¿no es así? Que se vayan con un buen sabor de boca y que quieran volver, ¿no es eso lo que todos queréis? Que vuelvan. Pero, ¿cómo se construye la experiencia turística? Recibamos en el escenario a Carlos Sánchez de Barrabés Next. Carlos es el autor del primer libro sobre turismo experiencial, los cinco pasos del turismo experiencial o cómo la industria de la felicidad enamora al viajero del siglo XXI. Eso es. Muy bien. Aquí tienes. Gracias. Cuando quieras. Gracias. Espérate. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias a URECAT por invitarme a estar aquí con vosotros en este Touristic, que me hace mucha ilusión. Siempre he tenido una conexión con Barcelona especial, empecé a trabajar aquí y, bueno, me gusta mucho estar aquí con vosotros. Vamos allá. Algo está pasando en el turismo. En mi visión se está creando una industria por encima que yo la denomino la industria de la felicidad. Esa industria tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver probablemente con la salud, pero también tiene que ver con nuestro sector, con el turismo. Entonces, aparte de abundar en cómo podemos construir la experiencia que Ivana nos pedía para los Miller, también me interesa mucho cómo vamos a unar lo que aquí nos ocupa, que es la tecnología, con los perfiles que necesitamos para ocupar nuestro puesto en esa industria de la felicidad. Esta tarde, perdón, esta mañana, al final de la mañana, sé que vais a hablar de ello, pero yo también quiero, uno de mis objetivos sería, aparte de que recorremos o abundemos cómo construir esa experiencia turística, que también nos llevemos una visión de esos nuevos profesionales que necesitamos en nuestros equipos. ¿Cómo se construye una experiencia turística? Vale, efectivamente hace tres años, por un poco lo que era la pelea como empresario, en aquel momento era empresario, 14 años de empresario, de cómo hacernos un hueco en innovación en turismo, desarrollamos una metodología de cinco pasos. El primer paso es el conocimiento, el conocimiento del que luego os van a hablar, ayer también hablaron, ¿vale? Y el conocimiento fundamentalmente del viajero, pero luego abundaremos sobre ello. Son cinco pasos, ¿no? Ese conocimiento, el papel del destino como escenario, la construcción de la experiencia turística y, por supuesto, comercializarla y comercializarla aprovechando todo lo que tenemos para llegar a nuestras audiencias, aprovechando fundamentalmente la tecnología, nuestra creatividad y nuestro talento. Entonces, para construir una experiencia turística para los Miller, tenemos un poco que profundizar en qué es una experiencia turística, ¿no? A mí esto es una de las cosas que más me gusta del turismo, desde el principio. Todo gira en torno a personas. Desde que Thomas Cook, el reverendo Thomas Cook, se llevó a su equipo de Leicester a Oldwood para descubrir qué es lo que podía abrir por allí, era, todo giraba en torno a la intención de las personas que viajan, no entendidas como turistas, sino como viajeros personas, y al propósito de las personas que las reciben. Y ahí se produce un encuentro o multitud de encuentros, ¿no? Y en esos encuentros se genera, y necesitamos, del primer paso para crear una experiencia turística. Se genera conocimiento. Un conocimiento súper interesante, entre otras cosas, de las motivaciones de los viajeros, de por qué nos eligen a nosotros, de qué es lo que esperan hacer, de qué es lo que esperan encontrar. Pero también un conocimiento de culturas, de entornos, de nuevas formas de vivir, de nuevas realidades. En ese conocimiento, en ese primer paso fundamental para realmente conectar con el viajero, la tecnología tiene mucho que decir, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Y bueno, ahí he puesto, en el lado derecho, para vosotros he puesto, pues, una serie de proveedores que nos estaban dando, o nos podían dar hoy en día, una información muy profunda de los viajeros, más allá del ideal para. Nos podían hablar del ideal si te gusta. Y ahí está, pues, Twitter Advisor, Facebook, Instagram, Telefónica, dentro de un momento. Amazon, un banco, nos pueden dar tremenda información, simplemente traqueando, mediante mecanismos de traqueo, de las transacciones que hacemos o con qué nos relacionamos, ¿verdad? Pero también ahí estamos teniendo estos días, justamente, una gran tensión. La tensión del dato, la soberanía del dato. ¿De quién es el dato? ¿El dato es de ellos o el dato es de nosotros? Zuckerberg está declarando, va a seguir declarando estos días sobre este tema, ¿no? Entonces, también la tecnología nos está posibilitando nuevos modelos en el que la soberanía del dato llega a nosotros como personas. Y ahí pongo un ejemplo con Newport. Un mecanismo que funciona sobre el blockchain, sobre la red Ethereum, y que básicamente es un mecanismo donde mi identidad personal, yo la gestiono, yo la decido, yo la represento, y de alguna forma decido a quién se la doy y cuándo se la doy, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con la nueva legislación europea y nuevas legislaciones que esperemos que ocurran finalmente, de forma que yo incluso, con esos proveedores de datos que lo tienen, a través de APIs que el regulador les obliga a tener, yo pueda decidir que te lo dejo a ti hotelero, te lo dejo a ti bar o te lo dejo a quien sea, pero también puedo decir, utilízalo, dame una buena experiencia turística, pero de esa que das aparezca. ¿Vale? Entonces, ese es el primer elemento relevante al respecto de qué es una experiencia turística y cómo construirla, y luego el siguiente, bueno, y perdón, y a través de eso sabemos cosas muy interesantes sobre los millers. Sabemos que a Hans le gusta la naturaleza, que a Astrid le gusta la cultura, el mundo urbano, que Ingrid es una loca de las redes sociales y del Instagram y de socializar, y que nuestro Adler más joven y más pequeño, pues lo que le gusta es divertirse y se deja un poco llevar. Y esa información, que es un ideal si te gusta, yo no la tendría, si no pudiera haber tenido ese conocimiento profundo de los millers a través fundamentalmente de esas soluciones tecnológicas. El otro punto importante es el significado. Y el significado es lo que realmente caracteriza a lo que estamos proponiendo como experiencia. El significado tiene que ver con conectar con la escala de valores o de motivaciones de las personas que viajan. Y entonces, si conseguimos que el viajero atribuya significado a lo que hace, realmente estaremos construyendo una experiencia turística. Además, a mí lo que más me gusta de esto es que conecta con la visión de la felicidad. Porque Aristóteles decía que la felicidad era el significado de la vida, el principal objetivo. Por eso, para mí, el turismo tiene que ser una industria de la felicidad. Porque si construimos significado para las personas que viajan, estaremos realmente haciendo una cosa chulísima, nos estaremos moviendo al intangible. Estaremos superando una economía de materias primas o de productos o servicios en las que vendíamos habitaciones o vendíamos kilómetros. Y estaremos desplazándonos a lo intangible. Pitu Roca, del Celler, cuando decía que es lo que hacía diferente al Celler de otros negocios o de otras industrias, decía la gestión de las emociones en un mundo cada vez más desprovista de ellas. Y además decía el poner en práctica las reglas de la inteligencia emocional. Ese es el reto. Ese es el reto de conectar con un viajero, no en la parte de atributos o de funciones, donde también lo podemos hacer, sino en la siguiente escala, gracias a la tecnología. Empezar a conectar con él en lo que realmente es él, en lo que crea significado para él, en lo que encaja en su mundo y en lo que dice de él al resto por lo que hace. Y que hace que quiera contarlo, que quiera compartirlo o que quiera simplemente decir, me lo estoy pasando bien, me estoy autorrealizando, estoy creciendo, estoy conociéndome mejor a mí mismo, estoy conociendo mejor mi mundo u otras culturas. Y, ¿cuánto de buena es la experiencia turística? Cuantos más estados mentales activemos, mucho mejor. Eso tiene que ver con cómo funciona el cerebro. Pero empezamos percibiendo a través de los sentidos. Eso es lo más básico. Eso normalmente lo trabaja muy bien el escenario. Después, rápidamente, en el sistema límbico se generan las emociones. Eso es muy rápido también. Después los razonamientos, que están en la parte de la memoria, los pensamientos. Después actuamos, decidimos, metemos todo eso en nuestro cabeza y decidimos actuar. Y, finalmente, nos relacionamos o nos vinculamos a grupos de interés, a grupos sociales, a grupos de pensamiento, a grupos que nos representan. Cuantos más de esas cinco consigamos activar en lo que construyamos, mejor será nuestra experiencia turística, más personal será, más trabajada estará. Eso tiene que ver con estos módulos, que vienen de un libro de Berset-Smith, que luego comentaré. Y, normalmente, puede haber experiencias sensoriales, que normalmente eran las que provocaba el destino, como un gran escenario, que es el segundo paso para construir una experiencia turística. Pero yo me puedo desplazar hacia la izquierda. Cuanto más holística consiga crear mi propuesta, sea más holística, mayor será mi diferenciación y el significado que voy a provocar en el viajero. Vale. Entonces, vamos a jugar con lo que proponía Ivana. Vamos a intentar. Vamos a ver qué hacemos con los Miller. Y vamos a centrarnos en cuatro ideas muy básicas para estructurar y dar una experiencia. Vamos a pensar que la experiencia es contacto. Vamos a jugar con los momentos de la verdad, con esas impresiones. Vamos a intentar que sea holística. Vamos a construirnos todos un poco en guiones de experiencias, porque no olvidemos que nuestra memoria es narrativa, no es acumulativa, con lo cual tenemos que transmitir historias. Nos ha funcionado desde el comienzo de la humanidad. Y luego vamos a ver que hay palancas con las que se puede simplificar todo esto. La experiencia es contacto, tenemos que trabajarlo desde el primer momento. Yo pongo aquí el ejemplo de la web de Comhoteles, uno de los hoteles que a mí personalmente más me gustan, trabajando esto. Y desde el primer momento se propone una conexión de estilo de vida, una segmentación conductual, de actitudes. Se mima, ¿no? Se mima el contacto. Eso es fundamental, porque la experiencia la estamos construyendo desde antes que lleguen los Miller, en este caso, a Barcelona. Y el escenario juega a nuestro favor. Si tenemos un escenario tan fantástico como esta ciudad, pues también nos ayuda a construir ese contacto y que sea maravilloso. Y además, sabéis que es muy chulo, porque en los escenarios donde nosotros podemos crear mapas sensoriales, encima por detrás hay historias. Porque aquí, esto es un escenario bonito, pero por detrás está toda la historia de Casa Batlló, con la construcción, con cómo pasó, con todas las cosas que podamos imaginar de Casa Batlló. El escenario que ocurre en el lobby del hotel o en la recepción, cuidar el factor diseño, el factor sensorial, y cómo no, esto es una multiplicación, el factor humano. Si tenemos un gran diseño o una gran experiencia, pero el factor humano es malo, algo que el mundo oriental trabaja muy bien, eso es una multiplicación. Es un 10, un 10 y un 0, por 0 es 0. Entonces, el factor humano también lo tenemos que entrenar. Ahí hay técnicas como la programación neurolingüística, por ejemplo, que ahora se está utilizando para entrenar a las personas que tenemos cómo se relacionan con los demás y cómo aseguran que ese contacto sea bueno. La experiencia tiene que ser holística, lo decíamos antes, aparte del contacto del que hemos hablado. Entonces, vamos a intentar retar a Hans. A Hans, que sabemos que le gusta la naturaleza y le gusta la tranquilidad. Tiene a su pareja que le complementa perfectamente, que es urbanita y además le gusta el mundo de la cultura. Bueno, pues a Hans nos lo podemos llevar a una experiencia de vivir en casas árbol, en medio de un bosque precioso que podamos tener, en unas casas árbol construidas con materiales sostenibles donde puede tener todo el confort, pero donde de repente va a disfrutar de lo que es un amanecer en un bosque, de unas vistas increíbles, etc. ¿Que nos queremos desplazar más hacia la derecha, que queremos no solamente enganchar, sino que queremos proponerle algo más? Vale. Vamos a proponerle disfrutar de un avistamiento de luciérnadas o vamos a proponerle una experiencia de astroturismo, por ejemplo, para que sea mucho mayor. Voy a acelerar que tengo que terminar. Un guionista de experiencias. En este caso, vámonos con toda la familia. Y aquí reconoceréis algunos de los paisajes más chulos de Barcelona, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar un viaje eléctrico para que la experiencia sea sostenible, perdón, un vehículo eléctrico de una empresa de Mondragón que además utiliza geolocalización para que incluso en los trayectos puedan estar la gente aprendiendo o recibiendo historias del entorno que va. Vamos a empezar en la pastelería Se Escriba con un desayuno. Hacemos esa primera experiencia de contacto. Después vamos a pensar en la hija y la vamos a llevar a Hawkers, que ha abierto su primera tienda experiencial en Barcelona en torno al verano. Las piscinas, los helados, para que se hagan unos buenos selfies. Vamos a acabar en el BOR a mediodía donde vamos a hacer una comida, pero también vamos a tener una experiencia urbana con todo el significado, con todo el entorno de museos, cultura, bares. Pensando en Astrid, en la mujer. Vamos después a ir a la fábrica de Moritz para tener algo específico que solo puedes hacer aquí con una cerveza increíble de aquí. Y vamos a terminar pensando en el hijo, en el Tibidabo. Y con todo esto vamos a trabajar ese recorrido de una experiencia, de un guión que es un contacto, una inmersión, una conclusión, una extensión y que se lleve en esta visión de Barcelona. Que se lleven desde el Tibidabo esa foto de Barcelona. Y finalmente las palancas, ya termino, para la madre Astrid podemos simplificar todo esto. Hay diez palancas, nosotros manejamos diez palancas. Yo aquí he combinado en el cóctel tres. La sensación de ser protagonista y vivirlo en primera persona, un escenario mítico y el acceso a un espacio o actividad restringida. Bueno, Astrid cumple 50, lleva 20 años de matrimonio y la vamos a proponer una noche en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Va a dormir allí y va a estar disfrutando una de las joyas del románico. Lo he montado, ¿vale? Esto es una experiencia que hizo el Pic Museum con su viajero número 10 millones. Y que me perdone el maestro. Disfrutando de esta joya del románico, que además apasionaba a Picasso, va a poder pasar la noche allí, va a poder cenar y va a poder tener una experiencia pensada para ella. Bueno, esto es lo que hoy os quería contar. Es muy sencillo. Quedaros con esas dos ideas de conocimiento y significado. Quedaros en que trabajamos con cómo funciona el cerebro. Por supuesto, yo recomiendo dos libros. Un libro de marketing experiencial y un libro de turismo experiencial concreto. Y cómo podrían ser esos perfiles de las personas que me van a ayudar a construir la experiencia. Pues me quedo con estos dos señores. Me quedo con Mario Puzzo, el guionista del Padrino. Tenemos que ser guionistas. Me quedo con Leonardo, ¿no? El diseño, el cuidar los escenarios, pero también esa mentalidad ingeniero, dominar la técnica. Pero necesitamos también humanistas. Entonces necesitamos perfiles muy transversales, muy holísticos. Que dominen la técnica, que dominen la tecnología. Pero que también sean grandes contadores de historias. Y necesitamos que la gente entienda que es una emoción. Que la gente sepa que es un estilo de vida. Que la gente entienda que es segmentar por personalidad. Son perfiles nuevos, pero si los construimos, conseguiremos hacernos nuestro hueco en la industria de la felicidad a la que tenemos que aspirar. Muchas gracias.